muy buenas tardes amigos suscriptores una vez más me encuentro con ustedes mostrándoles un rinconcito más de su querido barrio y en esta ocasión me encuentro en la esquina de la calle ferrera y guardia en ciudad madero tamolipas y voy a hacerles un recorrido aquí en la calle linares y aquí vengo con el recorrido mostrándoles a todos ustedes su querido barrio espero que el vídeo sea de su agrado se suscriban a mi canal y compartan los vídeos eso es muy importante para mí para yo seguir haciendo más vídeos para todos ustedes vean ustedes amigos suscriptores aquí vengo díganme ustedes en los comentarios si ando o voy pasando por algún barrio por algún lugar donde ustedes viven vivieron o tienen familia yo aquí les muestro esto es la colonia primero de mayo en ciudad madero tamolipas vengo en la calle linares vean ustedes amigos suscriptores aquí vengo con todos ustedes amigos si tienen mucho tiempo que no vienen pues aquí tienen a tampico sm o para mostrarles para que ustedes se sientan cerca compartan los vídeos amigos eso es muy importante para mí voy a mandar un saludo con muchísimo gusto para jinak coronado amigo jinak coronado te mando saludos desde aquí desde ciudad madero tamolipas también para el señor roberto y la señora y la señora lilia orozco olvera y el señor roberto no 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 me dijiste amigo el el apellido del señor bueno para la señora lilia y el señor roberto orozco olvera con muchísimo gusto los mando saludar también voy a mandar un saludo para horacio cristóbal casto miguel hernández baja california con muchísimo gusto amigo te mando saludar alejandro garcía y aquí vengo en ciudad madero tamolipas amigos mostrándoles más mucho más también voy a mandar un saludo para eduardo campos martínez esteban tello enrique ávila cero dos cero dos siete dieciocho david reina elsa monsiváis daniel martínez jose luis martínez cadena con muchísimo gusto amigos los mando saludar a todos ustedes y aquí vengo con ustedes amigos suscriptores vean qué bonito se ve pues hoy estoy grabando exactamente son en la una de la tarde dos de la tarde perdón y aquí vengo con el vídeo amigos hoy no les pude grabar temprano estoy grabando ya saben que siempre grabo en la mañana pues hoy este les estoy grabando en la tarde pero con mucho gusto también voy a mandar un saludo para ana de la cruz y su esposo hasta baja california con muchísimo gusto aquí voy a cruzar la famosa y conocida primero de mayo en ciudad madero y aquí vengo amigos suscriptores con todos ustedes mostrándoles más mucho más un saludo también para jose de jesús lópez turrubiates con muchísimo gusto amigo te mando saludar rubén gerardo brisuela ruiz hasta salamanca guanajuato también voy a mandar un saludo para adolfo ricardo ricardo millazón adalberto ponce dar caboy manuel aguilar desde nueva york con muchísimo gusto amigo te mando saludar desde el hermoso puerto tampico ciudad madero y toda la región los mando saludar y aquí vengo amigos con todos ustedes aquí me parece que ya ando en la en la colonia felipe carrillo puerto en ciudad madero ya dejé atrás la primero de mayo y aquí vengo amigos suscriptores con todos ustedes mostrándoles más mucho más espero que el vídeo sea de su agrado amigos lo compartan y se suscriban a mi canal los que no estén suscritos y aquí voy a seguirles mostrando amigos más mucho más también voy a mandar un saludo para jesús herrera odilon mar gino maldonado manolo villarreal con muchísimo gusto amigos los mando saludar a todos ustedes y aquí vengo con el recorrido amigos mostrándoles más mucho más vean ustedes que bonito se ve amigos este pues este vídeo pues lo si lo hice ahorita en la en la en la tarde amigos porque pues este no pude grabar temprano pero amigos ustedes saben que a la hora que yo les grabe siempre lo hago con muchísimo gusto para todos ustedes amigos siempre esperando que el vídeo sea de su grado y que pues se suscriban a mi canal los que no estén suscritos y los que estén suscritos pues compartan los vídeos amigos para que más gente conozca nuestros queridos barrios hermosos bonitos y aquí vengo amigos con todos ustedes mostrándoles más mucho más aquí salí a la colonia muy famosa y muy conocida perdón avenida avenida monterrey y aquí voy a continuar con ustedes mostrándoles más mucho más díganme amigos si pasé o voy pasando por algún lugar donde ustedes viven yo aquí les muestro aquí voy a hacerles hacerles a completar es el vídeo en la calle morelia vean ustedes amigos suscriptores todos los que sean de por aquí de esta calle morelia pues aquí les muestro su barrio su tierra vean ustedes vean ustedes aquí vengo solamente Tampico SMO los mete la intimidad de su tierra de su barrio un saludo para la familia Ayala Aguad un saludo para la familia Ayala Aguad para Doroteo Ayala para Moisés Ayala Aguad y para Brenda Aguad con muchísimo gusto los mando saludar desde aquí de Ciudad Madero ando en Ciudad Madero Tamaulipas vean ustedes amigos suscriptores aquí vengo con todos ustedes mostrándoles más mucho más a través del único canal Tampico SMO y aquí ando en la Felipe Carrillo Puerto en Ciudad Madero Tamaulipas y se los vengo mostrando a través del único canal que es de todos ustedes Tampico SMO vean ustedes amigos suscriptores un saludo también para Omar Hernández perdón Omar Hernández una disculpa amigos ya saben que todos los videos son 100% naturalitos amigos no se edita nada no este no hay efectos no hay nada todo es naturalito todos los videos son naturales y aquí vengo por la calle Morelia en Ciudad Madero aquí se me hace amigos que ya voy a ahorita les digo todavía ando aquí en la colonia Felipe Carrillo Puerto en Ciudad Madero Tamaulipas zona centro de Ciudad Madero amigos como pueden ver miren aquí ando en la zona centro de Ciudad Madero todavía mostrándoles más mucho más espero que el video sea de su agrado amigos lo compartan y se suscriban a mi canal y aquí vengo amigos con todos ustedes mostrándoles más mucho más espero que el video sea de su agrado amigos lo compartan y se suscriban a mi canal los que no estén suscritos solamente Tampico SMO no hay otro y aquí voy a me aproximo a cruzar la famosa y conocida esta es la avenida Francisco Sarabia Ciudad Madero y aquí vamos a cruzar la amigos vean ustedes quien no ha pasado por aquí amigos les aseguro que más de una ocasión cualquiera de nosotros de ustedes pasamos por estas zonas muy pues muy conocidas para nosotros los tan pequeños maderenses y de aquí de toda la región pues estas calles son muy conocidas para nosotros cuantas veces no las pasamos cuantas veces no las pasamos aquí vengo con ustedes y y si tienen mucho tiempo que no vienen para esta zona pues aquí está el canal que es de todos ustedes Tampico SMO Miren ustedes amigos suscriptores Aquí les muestro su barrio, su tierra Para que ustedes se sientan cerca y no extrañen Amigos con esta bonita y bella imagen me despido de ustedes No sin antes recordarles que por favor se suscriban a mi canal Me den un like, activen la campanita para cuando yo suba un video Les llegue la notificación que hay un nuevo video De corazón se los digo amigo, cuídense mucho Que Dios me los bendiga, hasta la próxima